¡Wow! ¡Oye, Ale! ¿Cómo estás? ¿Te conozco? ¡Obvio! ¿Del Instituto? Cuídate, me estamos viendo. ¡Oh, es una vuelta más! ¡Si se puede! ¡Una vuelta más! ¡Dale! ¡Dale a los 5! ¡Vamos! ¡Que huele, pues, señor! ¡Oh! ¡Venga, está grabando! ¡Oh! ¿Lo grabaste? ¡Lo manché, ah! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡No, mentira! ¡No! 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 No, broma, mi cámara escondida, loco. Ahí está la cámara, por favor no te molestes. No me escondí, loco. Sorry, loco. No, la cámara escondida, ese golpe. ¡China! ¿Estamos así? ¿Yo? ¿Yo lo me han tirado feo? ¿Estamos así? Brava. ¿Qué has comido? Tú has sido. ¿Yo cómo va a ser? Tú has sido. Yo he llegado y para espantarme de seguro te has tirado un pedo, ¿no? Tú has sido. ¿Cómo va a ser yo? ¡Qué cochino que eres! ¿Estás tirado? ¡Mentira! Era una broma de cámara escondida. Un juguete. Mentira, es una broma. Señor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Necesito ver su permiso, disculpe. ¿Qué? ¿El mismo de qué? Permiso de cigarro. Permiso de cigarro. No sé qué es eso. Su permiso para poder consumir este cigarro. ¿Qué estás hablando? Venga. De cuando acá necesitas un permiso para poder consumir un cigarro. Su permiso, disculpe. Si no me presenta el permiso voy a tener que proceder a anular el proceso. ¿A anular el proceso? Anula lo que quieras. Ah, cabrón. Tengo que anular el proceso, disculpe. Disculpe, su permiso. ¿Quién eres de la municipalidad? Yo soy inspector cigarrín. A ver, sácame tu permiso para poder apagar mi cigarro. No, porque yo no fumo. Por eso yo no tengo el permiso. Si usted fuma, necesita el permiso. Cigarrín, disculpe. Me mojas y te boto tu huevada. Pero es que necesito su permiso, señor. Ya, chévere. Disculpe, necesito proceder a apagar el... Lo primero. ¿Inspector cigarrín? Inspector cigarrín. A ver, podemos parar un momento, podemos parar un momento. Necesito que pare un momento. Necesito que pare un momento, rápido, rápido. Rápido, 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 rápido. Necesito que pare un momento esos nidos. Por favor, no me vaya a poner una unidad. No me vaya a poner una unidad, por favor. Que pare un momento nada más. Te estoy pidiendo. A ver, miren, a ver, señor. A ver, ¿me escucha? A ver, necesito su permiso para jugar a Mario Bros. Acá que están jugando, ¿no? En las tuberías. Señor, está allá. Mi permiso está allá. No, no, su permiso. El de ustedes, para jugar Mario Bros. Ahí está jugando Mario Bros. No, acá están jugando Mario Bros. Ustedes. Ustedes deben ser el honguito, me imagino, ¿no? ¿Ustedes el honguito? ¿Ustedes es Mario o Luigi? ¿Quién se identifica más? A ver, 33-12, 33-12. Tenemos acá un honguito amarillo. ¿Ustedes de crecimiento o de doble vida? Hola, una pregunta. Quería saber si querías pasar el día San Valentín conmigo. Porque creo que sos un poco mala acompañada. ¿Hola? Hola, amigo. ¿Cómo no? ¿Puedo? No, no, no. ¿No? ¿No? ¿Entonces quieres que te dé un golpe o qué? ¿Te quieres pelear? ¿Ah? ¿Te quieres pelear? No, sin un golpe, nada más. ¡Qué buena! Un momento, por favor, por favor, por favor. Necesito decir algo. Loco, loco. Te voy a dejar que quiero que pases el día San Valentín conmigo, por favor. ¿Puede ser? Una broma, ¿no? ¿Me lo permites? ¿Es tu novia? Bueno, pues ahora tiene un nuevo novio. ¿Qué pasa, brother? No te piques, ¿ah? No, no me lo piques. ¿Ah? No. ¿Cómo no? No, ahí nomás, ahí nomás. Ya puedes tirarte, ya puedes ir a tu primo que se vaya. ¿Qué pasa, brother? ¿Qué? ¿Qué? ¿O no quieres que te dé un golpe, brother, para que te vayas? ¿Ah? ¿Me vas a hacer un golpe para que te vayas? No, tranquilo, chico. Oye. Oye, pez, enano. ¿De qué? Gírate, pego. Para allá, para allá. Chuchu. Chuchu. Fuchila, fuchila. No, ya, pero no es para allá. Vamos. Ya se fue ya, mira, mira. Mira cómo se fue nuestro novio. Ya, dame la mano, dame la mano. No. Vamos, ya. No. Así me gusta. Fuera, acá. Sí, va a ir a su casa, va a ir a su casa. ¡Va a ir a su casa! ¿Te vayas a ir a su casa? Sí, ya. Yo te compro un nuevo celular, vamos. Vamos, hoy te compro un nuevo celular. Vamos, hoy te compro un nuevo celular. ¿Ya, vamos? ¿Dónde quieres ir? ¿No querías que te dé un combo? ¿Eh? Un combo. Un combo. ¿Querías que te dé un combo? ¿Por qué? Puta, te vi veniendo por ahí y tenías cara de que querías un combo. ¿Qué pasa aquí? ¿En qué tiene? ¿Te metes un puñeto? No, un combo. ¿No querías que te dé un combo? ¿Un combo? ¿Un combo, pides? ¿Un combo? ¿Un combo? ¿Qué pasa? Un combo, un combo. Me he comprado mis galletitas combo, entonces no creo que me acabe todo, pides. Te quería invitar uno de mis combos. Ya, me he hecho un puñeto. Estaba huevón. Estaba grabando una broma de cámara escondida. Está en la cámara. Estaba huevón, te ha sacado la mierda, huevón. ¿Quieres que te dé un combo, bro? ¿Ah? ¿Quieres que te dé un combo? ¿Qué pasó, amigo? ¿Ah? ¿Qué pasó? Obviamente las dos ganas de repartir combos por todos lados. ¿Cómo es? ¿Qué tienes, amigo? Yo estoy caminando. Nada, pero me has mirado. ¿Por qué a mí me miras? ¿Por qué a mí me miras? No, no, no es una ofensa. Te quiero dar un combo, bro. Te quiero dar. Amigo, por favor. No, te lo quiero dar, pues. Por eso. Amigo, por favor. Amigo, amigo. Yo quiero darte un combo. Amigo, por favor. Quiero caminar. ¿Qué tienes? Yo quiero darte un combo, loco. ¿Qué es eso? Una gallerita de combo. Por si tenías hambre. No sé, ¿quieres unita? Te lo estoy ofreciendo. Lo quiero, amigo. Es una broma. Lo puedo dar escondida, en verdad. Eso es re loco. Lo puedo dar escondida, en verdad. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. Tienes tres pesos. Ah, no. Tienes tres ahí. Pasá que tengo dos de miel. Tú, tres pesos, dos pesos. Pa' ti, peón. Ya, puta, dos lucas se les dejo. Ya ve lo que ya me ha quedado de día. ¿De dónde eres, primo? Ah, puta, es surco. Aluciné a este niño por acá. Mira, ahí está la hierbabuena. No, pe, puta, pero... Chequéate, hierbabuena, pa' preparar mojito. No, pero esto no es de marihuana, ¿no? No, de hierbabuena estoy vendiendo. Esto es de marihuana. Por acá, ¿a quién le puedo vender hierbabuena? ¿Qué hierba? De la buena. ¿Me estás hablando en serio? Sí. ¿Tú sabes qué es penado eso? ¿Penado? ¿Por qué? ¿Me estás ofreciendo a ver quién te puede comprar marihuana? ¿A eso también? No, no, hierba. Tengo acá de la buena. ¿Y hierbabuena? Mira, acá tengo hierbabuena para hacer mojito. No, no, por acá no es mercado. No, ¿qué estaba pensando que le estaba preguntando? Hierbabuena, me dice. Ah, la verdad. Escúchame. ¿Quieres hierba? ¿Quieres sacar? No, tengo hierba para venderlo a ti, loco. Habla. ¿De la buena o hierbabuena? ¿Cuánto? P***, estoy que la quemo ya, en verdad. Me queda poquito. Dos O. Tengo así. En verdad, todo es 100-0. Dos palos, pep. ¿Viste eso? Una weá, sí, sí. Escucha, la apuesta tengo 10 O, weá. Ya, 10 O le puede ser. ¿Me atrapé? Toma, toma. Huélela, siéntela, siéntela, es bien. Así, para que nadie vea. Huele, huele. Hierbabuena. ¿Qué es el jugado? Hierbabuena, pero... ¿No querés hierbabuena? Te dije hierbabuena. Me ha dicho que ya... Nada, ¿qué va a hacer? Ah, que cuántas patas tiene un pato? Pues dos. Ahora otra vez la pregunta. ¿Cuántos patos hay en 20 patas? Ninguno. No, pero es que viendo bien la pregunta, usted dice que... Repitamos, repitamos, ¿ok? ¿Cuántas patas hay en 20 patos? ¿Cuántas patas hay en 20 patos? ¿Cuántos patos hay en 20 patas? Ninguno, porque las patas no se pueden meter dentro de los patos. ¿Cuántas patas hay en 20 patos? Dos veces 40, porque cada pato tiene dos patas. ¿Y por qué merecía cero? Porque también deducía que las patas se pueden meter dentro de los patos. Entonces ya no había nada. Si el mundo fuera plano, ¿se llamaría redondeta? Pero el mundo, bueno, hay altibajos. Hay planos, hay redondos, hay cerros, lagos, de todo. Claro, pero el mundo es redondo. Ah, no muy redondo. No muy redondo, ¿eh? Antes decía... Medio ovalado, ¿no? Claro, antes decía que estaba sostenido sobre una tortuga, un elefante, ¿no? Ahora no, es granada. ¿Segura? Claro. Bueno, es medio ovalado, es muy redondo como una pelota, ¿no es? Entonces, esta pregunta está ovaleando. Ovaleando. Ovaleando, nada más. Ya, pregúntale cuál es la clave del Wi-Fi del parque. Señor, una pregunta, sigo con urgencia. A ver, ¿cuál es esa urgencia? Dina. ¿La clave del Wi-Fi del parque? No, no, la clave, la clave del Wi-Fi, señor. Con urgencia, urgencia, me tengo que ir al baño, tengo que ir al baño urgente. Necesito la clave del Wi-Fi. Avísale, dile que no necesitas urgente porque has embarazado a tu flaca y tienes que avisarle a tu mamá. Es que mira, tengo que estar feo urgente porque he embarazado a mi novio, tengo que avisarle a su mamá, a su papá, a su primo, a mi mamá. Estoy en problema, señor. No se ríe, señor. No, pero te estoy diciendo. No, pero me refieres al baño, ¿no? Dicenme, gracias por su ilustración. Voy a buscar mi water con Wi-Fi. Ya, gracias. Ya, te acercas y le dices, oye, oye, flaca, ¿qué fue? Ese día en Barranco te olvidaste de darme tu número. Juegamelo, ¿ves? Oye, flaca, ayer te olvidaste de darme tu número en Barranco. Ay, no, no entiendo por qué no importa. Dame tu número, pues. Me dices, no, te voy a dar y después te vas y no me dices nada. Me dices, primero te voy a dar tu número, sí, y ahí salimos. ¿Te botas como comida pachancho? Nada. ¿Te botas como comida pachancho? Te botas como comida pachancho tú, ¿verdad? ¿Cómo es eso? Te voy a buscar en Instagram igual, ¿eh? Me gustan los trabucos, mi hijo. Yo tengo mis técnicas. Igual a mí también me gustan los trabucos, así que no pasa nada. ¿Verdad? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!